¡Suscríbete al canal! Ayer fueron sepultados los restos de esta pequeñita y, curiosamente, se contó también con la participación del hombre que prácticamente la mató. Vamos ahora con el seguimiento de este caso, muy importante. Carla Mejía tiene el seguimiento de esta historia y con toda la descripción que tú das, Alan, hay que resaltar la polémica que se generó porque muchos dicen que este hombre debía haber estado en la cárcel y no habersele brindado una medida sustitutiva. Así que vamos directamente con Carla, que tiene más detalles de esto. Adelante, Carla. Así, muy buena tarde. Justamente acá tengo la fotografía de Jire González, la pequeña de seis meses, que murió a consecuencia de un accidente de tránsito. Llegamos a la casa de sus papás, de Gaby y Steve, quienes hoy nos quieren comentar del por qué ellos están solicitando nuestro apoyo. Este día que ocurrió el accidente, la persona no fue capturada en este caso y ustedes hoy están exigiendo justicia, don Estín. Sí, nosotros queremos, por este medio, exigir justicia, ya que la persona que nos atropelló iba en estado de abriedad. La captularon en el momento, pero el día siguiente nos enteramos que salió libre a las cinco de la mañana, ¿verdad? Mientras nosotros estábamos en un estado delicado, esta persona anda libre. Nosotros lo que queremos es exigir justicia porque nuestra pequeña falleció, tenía tan solo seis meses. Ya no la tenemos con nosotros, es un momento muy doloroso, es una situación bastante difícil. Nosotros estamos golpeados, yo fui internado de mi tibia y peronés, están destrozados. Solo de mi operación fueron 22 mil quetzales y aparte el gasto de mi esposa, aparte lo de la medicina. Y este señor pues no se hizo cargo, no sabemos dónde está, no sabemos quién es. También queremos aclarar que han aparecido mantas, que nosotros no las hemos puesto. Es la gente la que está indignada por esta situación que se dejó salir a este hombre, ¿verdad? Que iba a decir que borracho, nos destrozó nuestra familia, nos hizo daño, nos arrancó a nuestra princesa que durante dos años pues la estuvimos esperando. Y pues ahora estamos aquí pidiendo justicia. Confiamos en Dios, creemos en un Dios vivo que nunca nos ha dejado solos. Y queremos agradecer a esas personas que se han identificado con nosotros de una razón, que me apoyaron para poder salir del sanatorio. Nosotros tuvimos que ir al entierro así en esta situación. Yo en Camía, mi esposa en silla de ruedas, porque la verdad es que esta persona nos hizo mucho daño. En el momento cuando nosotros vamos por la carretera, escuchamos un ruido, venía el carro descontrolado. A mi esposa la tiró, yo no pude hacer nada, yo llevaba a mi bebé. Solo me recuerdo que me di la vuelta, esta imagen la tengo en mi mente una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Me di la vuelta, el carro me pegó por la espalda, botamos una cerca. Yo quedé en posición fetal debajo del carro, me arrastró. Todo el tiempo busqué proteger a mi bebé, todo el tiempo traté de que no le pasara nada. Pero el carro nos arrastró y topamos en una grada. Cuando topamos en la grada, yo con mis manos protegí la cabeza de mi nena, pero era mucho la fuerza y su cráneo se quebró. Pero mi espinilla se destrozó cuando chocamos, estuve a punto de perder mi ojo. Tengo ocho puntos en el ojo. Tengo raspaduras en la espalda, en los brazos ella está lastimada de su rótula, tiene una fisura en la muñeca. Y pedimos justicia, pedimos justicia a que esta persona sea responsable. Tenemos gastos que hacer. También si por este medio las personas nos quisieran apoyar, si nos pudieran apoyar económicamente, porque no sé cuánto tiempo vayamos a estar sin trabajar los dos, ¿verdad? Porque ha sido muy difícil. Tenemos un proceso de recuperación. No sabemos cuántos más gastos hay que hacer. Ella necesita ir nuevamente al médico porque le está valiendo la pierna. Y realmente no lo tenemos. No lo tenemos. Y nosotros le agradecemos a todas las personas que se han identificado, a ustedes por venir también, ¿verdad? Por este momento que realmente es difícil. Tratamos de ser fuertes, pero hay momentos en los que uno viene y analiza y se da cuenta de que todo cambió. Que nuestra pequeña ya no... Quisiera dar el número de cuenta para las personas que pudieran ayudarnos. Es en el Banco Industrial, el número de cuenta es 749-47-42-171. Y en Banrural es 3185-6207-89. Es una cuenta monetaria a nombre de mi hermana Keila Elisama González. Por supuesto, ustedes han tenido el apoyo de su familia. Sabemos porque han sido muchos los gastos después de este accidente. Gaby, ¿ustedes a dónde iban ese día que salieron ese martes? Nosotros nos dirigíamos a la iglesia como todos los martes. Nosotros íbamos sin esperar, sin saber qué era lo que iba a pasar y que por buscar de Dios nos iban a arrebatar la vida de nuestra pequeña hija. Solo pedimos justicia. Sabemos que no va a ser posible el que nos la devuelvan, pero... También exigimos que la persona que nos atropelló pague por lo que hizo, porque no es justo que le haya quitado la vida a un ser inocente y que ande por la vida como que sin nada, él anda libre. Y a nosotros nos dejó sin nuestra pequeña bebé que por dos años luchamos. Y cuando ya la teníamos nos la arrebataron de esa manera. ¿Ustedes hicieron lo posible por ir al entierro de la pequeña? Vemos ahí unas fotos. Cuando salió del hospital, ¿qué le dijeron? Gaby, imagino que usted tendría que estar todavía hospitalizada, al igual que su esposo. Así es. Nosotros tomamos la decisión de estar en el último momento con ella. Teníamos que permanecer más tiempo en el sanatorio, pero también el deseo de nosotros como padres, el poder estar en el último momento con ella. Y también, ¿verdad? Los gastos que esto generaba al estar internados más tiempo. Decidimos nosotros estar con ella. Tal vez ya era el último momento en el que íbamos a poder estar con ella, pero hicimos lo posible por ir y permanecer con ella como fue hasta en el último momento de su muerte, que mi esposo la intentó proteger, pero no se pudo. ¿Usted vio a la persona que los atropelló? Y medio la vi cuando me levanté porque así que en el ratito no sentía el dolor, no sentía nada. Solo me levanté y corrí a buscarlos. Ellos estaban prensados en el carro y como pude los intenté sacar con otras personas que me ayudaron, pero ya la bebé tenía el cráneo destrozado. Yo recuerdo que solo la saqué del cargador donde la tenía y la abracé y le decía que despertara. Porque en mi corazón estaba la esperanza que todavía estuviera viva o que los bomberos, los médicos pudieran hacer algo para revivirla, pero lamentablemente el golpe fue muy fuerte. Ella tan pequeña y no lo soportó. Fue bien rápido todo. Fue en cuestión de instantes, no nos dio tiempo de nada. Cuando nosotros escuchamos el trueno y medio volteamos a ver el carro ya... Yo solo recuerdo que vi una luz y cuando sentí ya iba dando vueltas con todo y el carro. Cuando caí recuerdo que es como una película, ¿verdad? Porque yo recuerdo que iba dando vueltas, pero a la vez veía que ellos iban prensados delante del carro. Y cuando yo caí, el carro siguió todavía y yo pude salir, pero ya no. Ya la bebé ya no. Ya había sido el golpe más fuerte. Bueno, este es el caso de la familia González que hoy exige justicia por el accidente que hubo el pasado martes aproximadamente a las 18 horas donde falleció la pequeña Jiré de tan solo seis meses. Ellos están acá en esta habitación que le dieron sus familiares donde están guardando reposo. Ninguno de los dos puede caminar, obviamente, por los daños que sufrieron. Sin embargo, piden a las autoridades que se haga justicia en este caso porque en ese momento se capturó a la persona y también están solicitando del apoyo de cualquier persona que quisiera poder ayudarlos en este momento tan difícil que están pasando. Impresionante realmente y triste esta historia. Ahí está otro de los ejemplos del por qué es importante evitar esa temeraria combinación de alcohol y volante. El conductor del vehículo que impactó a esta familia fue irresponsable al conducir en ese estado. El llamado es para que usted lo haga siempre con mucha responsabilidad, amigo televidente, y siempre nos gusta mucho insistir en esto. No somos quién para decirle a usted que beba o que no beba. No somos quién para decirle a usted cómo invertir o gastar su tiempo y su dinero. Es usted el responsable. Lo importante es que si lo va a hacer, lo haga siempre con mucha responsabilidad. Recuerde que también esta familia está solicitando la ayuda, obviamente, para continuar con estos tratamientos médicos porque ellos quedaron gravemente heridos y que con dificultades también llegaron a darle cristiana sepultura a su bebita de seis meses. En este momento va a aparecer también en pantalla un número de cuenta para el cual usted pueda ayudar a esta pareja que en medio del dolor pues tendrá que enfrentar también los gastos médicos para su pronta recuperación. Así que ya los estaremos presentando en algunos momentos para que usted pueda hacer llegar la ayuda a esta familia que tanto lo necesita.